No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, qué sé, qué sé. Pienso que ahora no hay ningún problema. Usted también se puede sentar en la sala. Lo que sí no me gustaría es que también quiera ser el presidente de Empresas de Luchi. Todo no se puede. Mire, Alejandro, yo sé que esta situación es incómoda para todos, pero no se preocupe que yo me voy con paz a la cumbre. ¿Ah, sí? ¿Se van a ir a vivir al pueblo o a la hacienda? Mira. No, a nuestra casa. Ah, era de esperarse. Sí. Paz ya le compró su casa. No, no exactamente me la compró. La reconstruyó. Recuerda que me la quemaron. O sea, que usted piensa llevarse a paz a vivir a la misma casa en la que vivía con su antiguo esposo. ¿No le parece que ya deberíamos hablar ya como civilizadamente? ¿Perdón? ¿Perdón? Aquí yo he sido el único civilizado. Mire, he sido tan civilizado que permití que usted se quedara con mi mujer al final. Dígame una cosa, al menos un consejito que le doy ya que habla de ser civilizado. ¿No le parecería mejor, compás, menos irrespetuoso, no conservar la alianza que me imagino que también era de su antiguo matrimonio? Pues supone mal porque esta alianza es con paz. Paz y yo nos casamos. Tati, Tati, mi amor. Perdón. Perdón por lo que... No, no soporto que me hables así, Tatiana. Mire, yo le puedo hablar como se me dé la gana. Y mucho más después de lo que me ocultó durante todo este tiempo. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Tatiana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así alterada? Mire, usted a mí no me hable, ¿sí? Hija, yo... Hija. No quiero que me diga hija. Yo en este momento estoy sintiendo asco por usted. Oiga, Tatiana, ¿por qué usted le habla así a Victoria? ¿Qué quiere que le diga por qué le estoy hablando así, papá? Porque es que este par de personajes se acostaron, estuvieron juntos y hoy en día no sé qué relación tienen, no sé qué pasa entre ellos dos. Chica. Hola. David me contó que pudieron mover a Mónica. Sí. Lograron aislarla hasta la audiencia. Ay, qué bueno. A ver si puede cambiarte una vez esa declaración. A ver si la podemos sacar. Óyeme. ¿Sabes que se murió Bruna Lanchelli? ¿La esposa de Marco? No, ¿cómo te enteraste? Bárbara, que lo vio por internet en un artículo. Imagínate qué horror. ¿Sabes de qué se murió? De anorexia. Pobrecita, por favor. Gracias a Dios, nuestra hija está manejando mucho mejor su enfermedad.